Y que pasito, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Continuamos con la serie, estamos hoy en el episodio número 5 Y hoy vamos a ver el mes de octubre al completo y además uno de los partidos del mes de noviembre Seguiremos intentando ganar algún partido, a ver si nos toca algún rival de la zona baja Y podemos rascar puntos, de hecho este primero, este agua de bucadés Es uno de esos a los que vamos a poder quitarles puntos, creo yo Y bueno, pues aparte tendremos otros 4 rivales en la liga El AECA de Atenas, el Ulsan Hyundai, el Let's Poznan y para terminar el Esparta de Praga Que me acabo de dar cuenta de que esto no es en la liga, esto es en la FA Cup Vale, bueno esto es en la FA Cup, no se van a echar de la FA Cup, no pasa nada, no vamos a ganar Así que da igual que nos echen antes y después Durante el episodio de hoy además vamos a conocer el resultado del tercer partido de la BSM Trophy Partido entre el Lille y el Alain Opciones para clasificarnos, pocas, pero bueno, alguna hay Alguna hay, tiene que golear el Lille, pero golear basto al Alain Y a partir de ahí tendremos opciones de clasificar a la próxima ronda Eso será el 18 de octubre, así que antes del partido contra el Ulsan Hyundai ya sabremos si seguimos vivos en esa competición o no Estamos ya eliminados también de la Carabaoca Y de la FA Cup lo más normal es que nos echen hoy Así que a partir de este punto lo normal sería que solo tuviésemos partidos de liga Solo liga, liga, liga E intentar sumar el máximo de puntos posibles en liga antes de que llegue el mercado de invierno Y quizá hagamos algún cambio en plantilla Así que nada, sin más, vamos a comenzar ya hoy contra el Esteagua de Bucarés Como veis, 15 puntos suman ellos, 14 nosotros, estamos ahí, eh No lo veo aquí en la clasificación Vale, ahí está, veis, 15 puntos, 14 nosotros Está todo muy igualado, eh Fijaos que está todo, todo, todo muy igualado quitando Quitando los dos primeros La verdad, Ferenbaros y Copenhague que llevan una grandísima distancia A partir de ahí está todo bastante, bastante igualado en esta liga Vamos a comenzar contra este Agua de Bucarés Estamos jugando a partido por semana Y eso lo estamos aprovechando para sacar siempre el mismo 11, el 11 de gala Y es que realmente aquí hay pocos cambios que hacer Es que es como mucho poner a Tavares que lo subimos del filial Pero es que tampoco tiene un buen potencial Entonces es ponerlo, sí, podríamos ponerlo, pero Tampoco tendría que cambiar mucho Hemos cambiado algunas posiciones entre un episodio y otro, ¿vale? Simplemente para ir mejorando rendimientos Pierna mala, filigranas y tal Y es que el 11 de gala lo he establecido ya y es este Como capitán he puesto a Guarcinia Porque es uno de los que más valoración tiene Y es el más veterano, tienen 31 años Y es por eso que lo he puesto de capitán, no por otra cosa Porque ya a día de hoy no existe el rasgo este de liderazgo Entonces tampoco tiene mucho sentido elegir un capitán a uno u otro Es que da bastante igual Así que nada, con este 11 Primer partido de hoy Este agua de Bucarés, Piratas del Estrecho 11 de gala, lo veis ahí Guarcinia Ya establecido como capitán del equipo Berezovski establecido ya como titular De momento en el lateral derecho Aunque lo iremos moviendo A medida que vayamos teniendo mejores jugadores Y podremos poner a Berezovski en su posición ideal Y por lo demás Este agua de Bucarés, Piratas del Estrecho Vamos a por el primer partido de hoy Partido en el que tenemos alguna opción de sumar puntos ¡Qué bien, Oligor, con ese giro! ¡Oh, se la va a sacar el portero! ¡Qué bien, Oligor, ojo con el giro! ¡Oligor, ahora el disparo cruzado! ¡La saca el portero y el palo, joder! Bien, Guarcinia, Ramán A ver, a ver, a ver Habrá sido fuera de juego, ¿no? Habrá sido fuera de juego, ¿no? Porque si no, explícame a mí ¿Qué ha pitado aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Cámbame la cámara Cámbame la cámara Velocidad Vamos a verlo ¿Hay alguna cámara más alejada? ¿Aquí es el momento del contacto? Sí, parece que es fuera de juego, ¿no? Por muy poco, pero parece que sí, que es fuera de juego Pero, hostias Que había marcado gol Bueno, vamos a verles que a su un empate a cero Vamos a suponer que fuera de juego se ha jugado Y que por eso ha pitado el final Hemos encontrado un par de veces muy bien a Oliver En una la ha sacado el portero En otra la ha sacado el portero del palo Hemos tenido esta que Supongo que ha sido fuera de juego No creo que me estén robando tan basto Y nada, pues Creo que nos estamos haciendo un mal partido Y creo que podemos llevarnos el partido Nos falta Que Oliver la meta Oliver va a tener una más Y va a meterla Qué buena la jugada Vamos, no, es que golazo, tío No ha podido rematar Novak Pero sí lo ha hecho Warziniak entrando ahí en plancha Para marcar el primero Y no ha marcado a Oliver Pero ha sido el que ha puesto el centro Que ha originado el gol Ojo, porque está buena El balón de Rabanne para Oliver Oliver, que la va a tener La va a tener Y no, y no la mete Vamos a ver, Oliver, 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 Oliver Oliver, 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 Oliver Oliver, Oliver, Marco, por fin Uy, 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 uy Esta bola para Oliver Que otra vez el mano a mano, tío Esto se va a acabar Es la última Y ojo, que Oliver la quiere tener Que Oliver quiere el doblete Que Oliver no la va a meter Como no ha metido casi ninguna Pero ha sido el MVP del partido Ha sido una exhibición de Oliver A pesar de que, claro Ha faltado ese puntito de definición Pues de tener 60 de media Joder Ha hecho un partido A pesar de eso Y nos llevamos la victoria por 0-2 Contra este agua de Bucarest Partido grande Partido en el que yo lo he dicho antes Empezar Podíamos ganar Y lo hemos hecho Ahí está Oliver con ese MVP Con ese gol Y lo otro que ha sido Casi asistencia No he contado como asistencia Pero casi Toca enfrentarse a la ECA de Atenas Y ojo porque Esto ya si es un problema Esta gente son terceros Son de los mejores de la liga Y va a ser un partido durísimo El que vamos a tener ahora Repetimos 11 ¿Por qué cambia? Si esto está funcionando ¿Por qué cambia? Son los mejores que tenemos Son los que mejor están jugando Y son los que Pues tienen que intentar Hacer el milagro De no perder Contra la ECA de Atenas Que, repito Es ahora mismo Tercero en liga Ha llegado tardísimo Para tapar ahí el pase Y marca la ECA de Atenas El primero minuto 11 Buena bola de Oliver Para Novak Y no me puedo creer Lo que ha fallado Estaba solo Bien, Ramal La pausa Ese pase atrás Que no ha llegado Por muy poquito Y se va a acabar La primera parte Con 0-1 Al descanso Perdiendo contra la ECA de Atenas La verdad Que nos estamos librando Está muy bien Zú en la portería Luego, la verdad Que hay tiros Que se come Que son muy fáciles Pero en este partido Ha hecho dos paradas Bastante gordas Y nos vamos Solo uno abajo Igual en alguna Contra Metemos gol Quien sabe Que bien Oliver Como ha generado El espacio para Tavares La tenía Para el empate Se nos va a ir el partido Una pena Porque lo hemos Luchado Incluso con alguna Oportunidad De empatarlo Hemos estado ahí Hemos estado ahí Contra una ECA de Atenas Que ya decía Antes de empezar Que era de los mejores equipos En la primera parte Es verdad que nos ha dominado Nos ha sometido Y Zú nos ha salvado Pero en la segunda Hemos tenido nosotros Alguna llegada Y con oportunidad De haber podido empatar Nuevo partido de la Superliga Esta vez nos vamos a enfrentar Al Ulsan Hyundai Equipo de la República De Corea Repetimos 11 Sí Repetimos 11 Mientras tengamos un partido Por semana Pues vamos a repetir Siempre el mismo 11 Hasta que lleguen Jugadores nuevos Zú San Hyundai Que nos hace el primer gol Ha llegado a línea de fondo El pase atrás Jugada muy difícil de defender Encajamos el primero Uy esa recuperación arriba Oliver con Ramay Ahí está el gol del empate Pero bueno Qué buena recuperación Ahí arriba Bueno los he hecho ¿No? Qué bien Zú Joder Qué parada he hecho Se acabó la primera parte Y nos vamos con empate a 1 Al descanso Estamos haciendo un buen partido Y creo que podemos puntuar E incluso creo que podemos Ganar este partido No es ninguna locura Pensar en ganar Al Ulsan Hyundai Ay Hemos defendido mal esa Se ha ido el central derecho El central derecho Que es Almeida Si no me equivoco Se ha movido de posición Y le ha dejado el hueco libre Para que entrase El jugador del Hyundai Bof Ha tirado a reventar Pero esta Zú Tenía que sacarla Es que Zú Se ha tirado para dentro De la portería En vez de tirarse Hacia el balón Se acabó el partido Perdemos 3 a 1 Contra el Ulsan Hyundai Habíamos tenido Nuestras opciones En la primera parte En la segunda Pues Bueno se ha demostrado Que al final Es que es un mejor equipo Tío Hemos aguantado muy bien La primera parte Parecía que teníamos Alguna opción Pero era Era difícil Poder hacer más Bueno Acabo de caer Que Antes del partido El Ulsan Hyundai Ya se había jugado El partido entre el Lille Y el Alain Que ha acabado Con el Lille clasificado Y con el Alain Perdiendo Pero perdiendo 4 a 1 Se han ido goleados También Pero no tan goleados Como nosotros Al final A ver El hecho El hecho de que quedemos fuera No es por Haber perdido 5-0 contra el Lille Que era algo evidente Ha sido por no ganar Al Alain En ese partido Que pudimos ganar Y si no recuerdo mal Fue el Alain El que nos marcó En los minutos finales E impidió nuestra victoria De todas formas Puede confirmarlo Puede confirmarlo aquí Pero sí El Alain también clasifica Efectivamente El segundo clasificado Del grupo También entraba En la siguiente ronda Una pena De todas formas Esta es una copa Que vamos a disputar Varias veces Porque es una copa Entre equipos De tercera y cuarta división Así que la disputaremos Como mínimo Mínimo Una vez más en tercera Y seguramente Otra más Porque No ascendamos Esta temporada A esa tercera división Siguiente partido Vamos a enfrentarnos Al Lech Podnan De Polonia Equipo que está Séptimo clasificado En este momento Y ha introducido Una novedad en el once He puesto a Tavares ¿Por qué no? El chaval sale yo de la cantera Cuando sale es un tío Con velocidad Pone buenos centros Lo vamos a probar En la izquierda Oliver El medio izquierdo Lo he puesto como media punta Y el que se cae del once Es el otro Oliver ¿Vale? Wartiniak pasa al centro del campo Y como digo Ese otro Oliver Es el que se cae del once Para este partido De hecho voy a hacer un cambio más Que es Wartiniak Con Mills ¿Vale? Porque el medio centro izquierdo Es el que tiene más libertad Para subir Con Ahmed Quedándose atrás Jugamos en casa Es el séptimo clasificado Es uno de los equipos De arriba de la clasificación No creo que vayamos a A poder ganar Pero si vamos a poder competir Creo yo Como competimos Contra Leake Atenas Bof Vaya golazo han metido Tío Estábamos aguantándola muy bien Pero esto Esto era imparable Es buena Esta No me lo puedo creer Ha salido fuera El disparo de Novak Estábamos aguantando muy bien La hemos tenido justo Antes del descanso Pero el disparo Se ha ido fuera Y nos vamos Perdiendo por cero goles A uno Queda toda la segunda parte No estamos haciéndolo mal De verdad Estamos ahí Estamos ahí Para empatar Ahora sí que esto ya Se ha complicado Bof 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 Descontrol ya Descontrol ya Absoluto Se nos ha ido Se nos ha ido el partido Tío Con la buena primera Malte que habíamos hecho Se acabó el partido Que habíamos goleado Frente al Lech Poznan Por cero A cuatro Se nos ha ido el partido Al principio De la segunda parte La primera parte Ha sido una primera parte Igualada En la que hemos tenido Oportunidad de Irnos a empate Perfectamente Con algún gol Y nada Ha sido comenzar La segunda parte Hemos encajado Dos goles rápidos Y ahí se ha acabado No tenemos informe Del ojeador Básicamente porque lo puse Tres meses Se acabó Y no tenemos dinero Para volver a montar Una red de ojeadores Y fichar a los jugadores Que el ojeador traiga Así que No hay ojeadores Por lo menos Hasta que lleguemos Al mercado de invierno Vendamos algo Tengamos dinero Y ya podamos iniciar De nuevo ese ciclo Aquí el informe Del filial Eso sí Bradley parece que va subiendo Su potencial mínimo Cosa interesante Takagi Pues más de lo mismo Y Edwards Pero 81 máximo 82 máximo Lo normal es que vayan Para abajo Esos potenciales máximos Y Bradley parece que es el único Que se va a mantener Con un potencial Medio decente El resto Pues seguramente Vamos a subir a muchos de ellos No ahora Que no hay ninguna necesidad De que estén en primer equipo Pero sí Cuando llegue el mes de enero Vamos a subir a muchos de ellos Que tienen mal potencial Para subirlos Y venderlos Y de ahí obtener beneficio económico Con el que Seguir regenerando Este filial Seamos realistas No vamos a ganar A Esparta de Praga Ni vamos a ganar La EF Avanzar una ronda Más o menos No nos va a cambiar nada Y además es que No vamos a avanzar A esta ronda Porque Esparta de Praga Ya nos goleamos en su momento No es un rival Al que podamos competir Ahora mismo Así que he dicho Mira ponemos a todos Los suplentes De hecho no he puesto A todos los suplentes Se me ha olvidado poner Pues aquí uno más Aquí cabe uno más Aquí Ponce por ejemplo Vale ahora sí Ahora sí están puestos Todos los suplentes Bueno pues eso Ponce de suplentes Bernal en la portería Ponce, Barros, Medriu, Begum Niemi, Domínguez Albornoz, Hassan, Tavares Y Sepchuk arriba Ponce de suplentes Para afectar a los A la Esparta de Praga Es el último partido Que vamos a ver hoy Es la FA Cup Y lo normal es que nos goleen Yo que sé Igual forzamos un empate Y una prórroga Yo que sé Sería Completamente histórico Gol de Zeleni Marcó la Esparta de Praga El primero del partido Minuto 11 Ni siquiera estaba mirando Creo que no me he perdido nada ¿No? ¿Qué me he perdido? A ver, ¿qué ha sido esto? Pues no sé Un balón aquí El lateral Que creo que es Barros Que no se ha enterado mucho Disparó palo corto Y gol Ojo un momento Porque es que No estaba mirando Y han sacado una tarjeta roja La Esparta de Praga Vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Teníamos aquí Nada más sacar Pum Hostias Es dura la entrada A ver Vamos a verla un poquito más de cerca La entrada es dura A ver No sé si para la roja No sé si para la roja Esa entrada del centro del campo Pero bueno El Esparta de Praga De repente se queda con uno menos Y esto igual abra un poco el partido Cuidado Ojo que viene Albornoz Ojo que podemos tener Ojo Albornoz Que bueno Recorte Disparo con pierna izquierda Gol de Albornoz Empatamos el partido En el 22 Y el Esparta de Praga Con uno menos Espérate Todavía aquí Y nos reímos Al descanso Empate a uno Resistiendo Y resistiendo Voy resistiendo ¿Vale? Estamos jugando contra 10 Ok Pero es que son mejores que nosotros ¿Vale? Aunque estemos jugando contra un jugador más Estamos haciendo un ejercicio de resistencia Está teniendo más posesión que nosotros Con un jugador menos Sí Pero Eso es lo que Puede igualar el partido A la larga Que Tenga más cansancio Que nosotros podamos sacar jugadores frescos Y que podamos tener alguna oportunidad En la segunda parte Cuidado a esta Que venimos a la contra Que viene Sebsug El mano a mano Con el defensor Ojo el pase Que parecía malo Pero no Tavares La ha sacado el portero Se la ha comido el defensa Tío No te puedes comer ese centro Era un centro que venía raso Sin tampoco mucha potencia Tienes que despejar eso Tío Ojo Albornoz El giro Albornoz El disparo Flojito Vamos a tener la última Quedan dos Descuentos que acaba de añadir el árbitro Y esto Difícil Difícil Pero ojo la tenemos Ojo la vamos a tener Ojo que viene Sebsug Balón para Warziniak Tiene a Rahman por ahí acompañando Warziniak que se frena Balón para Rahman De primera es el disparo cruzado Y ahí está Lo estaba diciendo La íbamos a tener En la última Rahman marcó el empate Y esto Yo no sé a dónde va Pero no sé a dónde va En el sentido de que No sé si hay prórroga No sé si hay Partido de replay No sé si sigue existiendo Los replays de la FA Cup Pero hemos hecho la épica Hemos marcado la última jugada Del partido Wow Lo hemos conseguido tío Hemos sacado Han tenido que salir Los titulares Warziniak Ramán Aquí a marcar el gol A liarla En la última jugada Y esto que pasa Vamos a la prórroga Es que no lo sé Hay prórroga Hay replay ¿Qué hay? No pues esto ha acabado aquí Pues esto quiere decir Que hay un partido de replay Bueno ese ya sí que Sí Será muy muy difícil Pero bueno Empatamos 2 a 2 Con el esparta de Praga Y tendremos otra oportunidad De avanzar de ronda En la FA Cup Pues hasta aquí El episodio de hoy No ha sido Nuestro mejor episodio La verdad Aunque nos hemos enfrentado A rivales De la zona alta Finalizamos con 17 Puntos Creo que habíamos empezado Con 14 Bueno Hemos jugado 4 partidos De liga en este episodio De no 5 Ahí lo veis 17 puntos Y el playoff Que siempre lo miramos Aquí un poquito 29 Hostias Ahora sí que se nos ha alejado Ya eh Ahora esto sí que se nos ha ido Ya por completo A 12 puntos el playoff Ya sí que sí Hay que hacerse la idea De que Hasta aquí hemos llegado Vale Hasta aquí ha llegado Nuestra ilusión Para acabar en Puestos de playoff Sí que de 24 equipos Pues acabar Más o menos El duodécimo Que es mitad de tabla Pues está a 5 Vale Más o menos estamos ahí A 5 puntos De poder acabar En puestos de mitad de tabla Bueno Pues esto es lo que nos ha dejado Este episodio de hoy chicos Una Remontada épica Contra Esparta de Praga Y en el último minuto Que nos va a llevar A un partido de vuelta En el que 11 contra 11 Dudo que vayamos a pasar Y en liga Pues hemos sumado Lo que hemos podido sumar Ni más Ni menos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Nos vamos acercando A ese mercado de invierno Estamos ya a 11 de noviembre Estamos a A un par de episodios A un par de episodios De ese mercado de invierno Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós